Grata la visita del senador y nos trajo un obsequio en el marco de los 150 años, un aporte considerable, un millón de pesos, que van a ser destinados, como estuvimos hablando hace un ratito, para la compra de aires acondicionados. Muy bien, ¿era la necesidad, Juan, que ustedes le habían planteado desde los organismos coescolares? Sí, así es lo que le habíamos pedido a don Rubén aquí, para poder, que los chicos también, aparte de una meta, que tienen una meta agradable también, para que el aprendizaje sea mucho mejor, en eso ayuda muchísimo. La verdad que este verano lo que hemos pasado ha sido un poco duro para ellos también, así que bueno, no nos quedaba otra cosa más que hacer este pedido, y por suerte, con gran tino, el senador nos ha dado este dinero que para eso lo vamos a utilizar. Muestran el orgullo, la satisfacción como referente de una escuela pública y que esté en las condiciones en las que está la Sarmiento, ¿no? Sí, tal cual lo decía Mariel y lo afirmaba Juan, nuestra intención siempre es crear ambientes propicios para los que los chicos puedan trabajar, disfrutar del espacio escuela y bueno, siempre estos aportes que se reciben colaboran y mucho y ayudan a conseguir esos ambientes cuidados, más que nada. Muy bien, muy bien. Senador, la importancia de apoyar la educación pública también radica en actos de esta naturaleza, no solo pregonarlo desde lo verbal, sino con acciones efectivas que hagan a que los concurrentes tengan buenas comodidades al momento de cruzar. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Bueno, la verdad primero agradecerle a Mariel, a Juan y a todo el equipo, como digo yo, de la cooperadora, el club de madre, el equipo docente, por recibirnos. Sin dudas, nosotros intentamos desde nuestro lugar acompañar a la educación en su conjunto, por supuesto, las escuelas públicas siempre tienen, diríamos, una faceta muy importante que permite la igualdad, permite la oportunidad de que todos tengamos un lugar a donde referenciarnos y estudiar para que nuestras familias puedan tener, diríamos, un lugar donde puedan cumplir sus sueños. Bueno, obviamente esta escuela es una referencia de la historia de San Carlos, hablábamos con ellos también, cada uno de ellos transitó de distinta manera los pasillos y las aulas de esta escuela, se nota el sentido de pertenencia, para nosotros eso es un gusto poder disfrutarlo, porque en definitiva disfrutamos del trabajo que ellos hacen. Y por supuesto que en nuestro lugar el objetivo es acompañarlos, siempre lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Como siempre decimos, los objetivos los definen las instituciones, nosotros los acompañamos desde nuestro lugar, con un claro posicionamiento que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación pública en todo nuestro departamento. Esta escuela, como tantas otras en San Carlos Centro y en todo nuestro departamento, son referencia y por supuesto que tratamos de acompañarnos. Necesitamos que los chicos estén en la escuela, aprendan, y por supuesto tengan la posibilidad de crecer y tener igualdad de oportunidades. Muy bien.